Hoy en el Gato Curioso te explicaremos por qué después de cepillarte los dientes la comida te sabe mal. La pasta dental contiene floruro y menta. Esa menta quema las papilas gustativas y les deja un sabor en ellas frío. Por eso cuando tomas agua después de cepillarte los dientes sientes medio frío porque es menta. Casi lo mismo es con la comida. Cuando las papilas gustativas prueban la comida después de cepillarse no distinguirá muy bien el sabor porque ya tienen un sabor en ellas que es el de la menta que contiene la pasta y gracias a eso la comida sabe mal porque está saboreando menta y algo más. Imagínate comer carne después de cepillarte. Sabe mal verdad? Es lo mismo con cualquier sabor que altere las papilas. Viste algo que te llamó la atención, te lo fuiste a comer y te supo horrible. Otra respuesta a esta reacción es bien sencilla, el lauryl sulfato de sodio que se encuentra en todas las pastas de diente. La explicación a esto es que según estudios publicados por la Sociedad Americana de Química, este detergente te bloquea los receptores dulces de la lengua y los deriva a los receptores de la amargura.